¿Qué es la Secretaría de Educación del Consejo Directivo Central de la UNTER? proyectado para recorrer toda la provincia y que las 18 seccionales, a través de sus delegados y delegadas, puedan acceder a esta formación que tiene como objetivo la pertenencia y la militancia, poder transferir todo lo que significa ser parte de la UNTER, toda esa construcción de casi 43 años que tiene nuestro sindicato y en una segunda parte poder trabajar de manera específica con algunas herramientas que creemos que son válidas para poder trabajar en la cotidianidad, en la resolución de situaciones que se dan todos los días en las instituciones educativas y que los delegados necesitan esa formación para poder enfrentar esas situaciones. Estamos muy cerca de culminar con este proyecto, nos quedan dos sedes, la que corresponde a la zona andina, más precisamente se va a realizar en el Bolsón, que convoca a delegados y delegadas de Bolsón y Bariloche y el 30 de junio, la última jornada que abarca la línea sur, se va a realizar en Jacobasi y convoca también a delegados y delegadas de la seccional surmedio. En este recorrido que venimos haciendo evaluamos como positiva estas jornadas que venimos desarrollando ya que entendemos que los compañeros y compañeras pueden evacuar dudas, pueden hacer preguntas, pueden resolver algunas interrogantes que tienen, teniendo en cuenta que trabajamos distintos ejes en la jornada, tanto lo que tiene que ver con normativa, que fundamentalmente se le brindan tres herramientas básicas para poder acceder a la normativa, más allá de la complejidad que implica esta temática. Que conozcan cómo buscar en la página de la UNTER cualquier normativa que necesiten, el libro de legislación, que es otra herramienta para poder acceder rápidamente a mucha de la normativa que tiene que ver con los trabajadores y trabajadoras de la educación y una serie de cuadros síntesis que se han armado para formar parte de la carpeta que se le entrega a cada uno de los delegados y delegadas en lo que también pueden, de manera sintética, tener, por ejemplo, el régimen de licencia sintetizado en un cuadro, el estatuto docente sintetizado en un esquema, lo compartimos, lo analizamos en estos espacios, pero también es algo que pueden continuar indagando y profundizando en otros espacios, después multiplicarlo con otras compañeras y compañeros. La evaluación es altamente positiva, entendemos que esa ida y vuelta y ese compartir lo que cada uno le pasa en su escuela, la duda que tienen los compañeros y compañeras se comparten en estos espacios y, bueno, salimos fortalecidos y con insumos para poder seguir trabajando y seguir afrontando la cotidianidad.